Ok, vamos a comentar entonces. Más allá de que esto es un encuentro en Chagas, nosotras venimos trabajando en otras enfermedades de hospitales atendidas y vamos a hacer nuestra presentación porque creemos que también esto da una perspectiva del tipo de trabajo que es en aplicada, en moderado aplicado, en otra enfermedad que de algún modo es la... una enfermedad de algún modo cercana a Chagas. Entonces, particularmente vamos a hablar sobre nuestro trabajo en la enfermedad de sueño. Para poner un poco en contexto lo que venimos haciendo, nuestro trabajo es parte del consorcio del modelado de enfermedades atendidas tropicales, que es una plataforma ya bastante bien establecida, que tiene por objetivo responder a cuestiones de diferentes actores interesados en estas enfermedades. Acá a la derecha ven, en algún momento se trabajó sobre nueve diferentes enfermedades, actualmente hay siete, una de ellas es en la que trabajamos nosotros, y este consorcio congrega a una gran diversidad de grupos de modeladores y otro tipo de interesados en las enfermedades a lo largo del globo. Particularmente tenemos el grupo de Human African Chagas Nozomiasi, que es el otro nombre para la enfermedad del sueño. Somos dos grupos, uno del Instituto Aquí Tropical de Salud Pública y Tropical, y gente de la Universidad de Borg en Inglaterra. Con quienes colaboramos estrechamente es con el grupo de enfermedad del sueño de la OMS y con el Programa Nacional de Control del Congo. Veremos luego por qué particularmente en este país. Nuestro trabajo es, de algún modo, lo que vamos a presentar, aquí es parte del modelado en sí, en el cual estamos en azul, en este grupo, aquí en Suiza e Inglaterra, pero también este trabajo se solapa con otro proyecto que tiene el área económica por la cual Marina va a hablar. Y para poner en contexto ahora la enfermedad, la enfermedad del sueño es, como decía, una enfermedad parasitaria transmitida por un tripanosoma a los humanos vía la criptadura de la mosca septena. De la forma existente, la forma también que involucra en su transmisión a los humanos vía este vector, cuenta o da por la mayoría de los casos reportados en las últimas décadas. Esta enfermedad evoluciona en dos estadios bastante claros y el total de la enfermedad toma aproximadamente dos años y medio si no se interviene con tratamiento. En el estado 1, el tripanosoma, el parásito, circula en la sangre esencialmente y genera pocos síntomas luego de haber sido infectado y luego se evoluciona a un segundo estado en el cual el parásito atraviesa el sistema circulatorio y se instala en el cerebro, dando lugar a diferentes desórdenes neurológicos, entre ellos una tendencia a dormir muchísimo, de ahí el nombre original de la enfermedad, y eventualmente causa la muerte sin un tratamiento de porno. La enfermedad, la OMS tiene por objetivo o ha puesto en la lista de las enfermedades con objetivo de eliminación para el 30-30 a esta enfermedad y eliminación, en este caso, medida a través del objetivo de cero casos reportados. Y la gran mayoría de los casos actualmente reportados provienen de la República de Córdoba. Lo que explica que nosotros nos hayamos entrado sobre todo a trabajar en modelos en esta región y a que interactuemos con el programa de control nacional de este país. En este país, particularmente, las intervenciones que han permitido bajar, acá en la figura izquierda vemos la tendencia histórica del número de casos reportados, vemos que hay una gran baja después de la era postcolonial haber alcanzado un gran nivel de transmisión. Este nivel de reducción ha sido esencialmente empujado a través de Active Screen, detección activa, donde grupos se movilizan a regiones y a pueblitos muy, muy alejados y muy difíciles de alcanzar para diagnosticar y tratar a todas las personas que encuentran. Y también hubo una gran inversión en detección pasiva, esencialmente generar establecimientos dispensarios donde la gente se puede presentar cuando... También hubo un poco de control vectorial, pero eso es muy reducido y no representa o no está detrás de esta gran tendencia a la baja que podemos ver en la gráfica a la izquierda. Y en la gráfica a la derecha podemos hacer una lectura de cuál ha sido la tendencia. Las bajas son esencialmente los números en millones de personas que han sido diagnosticadas a través de estas altas campañas, Active Screen Activa y Detección Pasiva. La parte clara es la proporción de detección activa. Y la en línea está marcando globalmente la tendencia a la baja en el número de casos reportados. Entonces vemos que históricamente en los últimos años hubo un gran incremento, un control sostenido, campañas de control muy sostenidos, que han dado lugar a una reducción importante en el número de casos. Estos esencialmente son los datos que nosotros usamos y la información que tenemos para modelar y para llevar adelante este modo de trabajo con el objetivo de modelar para informar políticas de salud pública. El workflow esencialmente consiste en tomar datos y obviamente queremos saber cuáles son los valores de transmisión detrás de los datos para algún lugar específico. Para ello usamos modelos de transmisión de diferentes tipos. No solo modelamos la transmisión natural de la enfermedad del parásito, pero también los diferentes tipos de intervenciones de los datos, de donde provienen los datos. A partir de ello generamos predicciones de la incidencia, los números de casos nuevos por año, estimamos, esto nos permite estimar parámetros que están relacionados a las intervenciones o incluso a la dinámica. Y a partir de ello podemos no solo hacer predicciones, sino obviamente proyectar en el tiempo bajo diferentes hipótesis para estimar, para prever o para estimar los diferentes escenarios. Ese modo de trabajo nos ha permitido abordar diferentes tipos de preguntas. Acá yo enumero algunos casos y voy a mostrar solo un par de ellos. Por mi parte. Por ejemplo, en diferentes trabajos hemos tenido por objetivo comparar el impacto en la transmisión de diferentes estrategias que podrían aplicarse en el futuro haciendo uso de las actuales intervenciones existentes y de combinaciones de ellas. En otro trabajo hemos estudiado particularmente los escenarios cerca de eliminación. Cabe recordar que la única información, el único observable que tenemos de la transmisión son los números de casos reportados año por año. Esos son los datos que nos llegan. Y a partir de ello hemos explorado qué es lo que nos pueden indicar datos en los que estas campañas de control sostenidos arrojan como resultado cero casos reportados. Qué es lo que pueden contarnos ellos sobre la transmisión que hay detrás de estos valores. Teniendo en cuenta que obviamente cuando se hacen campañas de detección la cobertura no es perfecta. Entonces es un detalle muy importante. Y cuál es el riesgo de resurgencia de esta enfermedad si las campañas de detección activa que son muy caras y que se vuelven cada vez más caras como menos casos hay reportados fueran detenidas. O en otro escenario por ejemplo más recientemente a causa de la pandemia y de toda la interrupción de actividades en África que hubieron por causa de esto hemos recibido preguntas muy específicas para cuantificar y para tener una comprensión global hasta qué nivel todo lo que se había logrado con estas campañas obtenidas en el pasado se han perdido y qué estrategias de mitigación podrían ser consideradas una vez que se establezcan las campañas. Desde el aspecto de análisis económico también hay una serie de preguntas en términos por ejemplo para estrategias que dan lugar a la misma reducción en el nivel de transmisión cuáles son aquellas más eficientes en términos de recursos económicos u otras preguntas del tipo escenario de control versus escenario de eliminación cuáles son los objetivos detrás y en qué casos eliminación podría a largo término realmente permitir ahorrar dinero o desviar dinero hacia otras áreas de salud pública comparada con solamente controlar una enfermedad. Como decía acá simplemente vamos a dar una visión bastante general de lo que hemos de algunos resultados por ejemplo aquí éramos en este trabajo cuatro grupos diferentes con diferentes modelos diferentes parametrizaciones usando los mismos datos hemos explorado diferentes controles en diferentes actividades de estrategia de control incluyendo control vectorial o mejorando considerando escenarios en los que se puede mejorar la detección en los dispensarios u otros en los que las campañas de detección activa van a buscar regiones de mucho mayor riesgo en vez de un muestreo homogéneo de la población y lo interesante de este tipo de model comparison de estos estudios de model comparison es que vimos que hay alguna convergencia a pesar de todas las diferencias estructurales y en los modelos hay una convergencia acerca del impacto que tendría el control vectorial si fuera aplicado y la incertidumbre alrededor de los de otros escenarios también son un indicador de de los baches que hay en la comprensión de la dinámica que estamos modelando en otro ejemplo hemos querido entender o analizar cuál es el valor qué es lo que nos pueden decir los resultados que tenemos los observables que tenemos sobre la transmisión y para ello en un estudio donde usamos modelos una alternativa discreta y estocástica de los modelos de técnica donde hemos definido eliminación como 10 años consecutivos en los que la dinámica nos genera nuevos casos y explorando diferentes estrategias en las que basado en X años de tener cero nuevos casos a pesar de tener campañas muy importantes campañas muy importantes diferentes criterios para detener active screening qué es lo que sucede luego cuál es el nivel de la probabilidad de resurgencia de la enfermedad o no creo que como valioso de este trabajo lo que encontramos es que podemos hacer un link entre estos observables y ver que múltiples años de campañas activas que arrojan cero casos dan una probabilidad muchísimo más alta de que la eliminación haya sido alcanzada en esas regiones y por lo tanto quitar o detener la detección activa evitar no daría lugar a resurgencia y de un modo más global también hemos encontrado que obviamente dos o tres años de cero casos reportados traen asociado una probabilidad muchísimo más alta de que en ese en esta zona que hemos estudiado no haya resurgencia ahora vengo a Marina que contiene su parte buenas y yo hago investigaciones en lo que abarca más el uso de los recursos económicos y en general esto cae dentro de una de una umbrella de una sombrilla de un de un marco más grande que se llama decision science en inglés y aquí he cogido lo que como define el centro de health decision science en Harvard el campo de decision science y es la colección de técnicas cuantitativas para recolectar toda la información y lo que se conoce ahora mismo y dar decisiones no es solo dando decisiones con certidumbre completa o dándose por vencido cuando no hay mucha certidumbre pero también midiendo cuál es el nivel de incertidumbre que va a haber por cada decisión que se hace debajo de este marco más grande hay varios tipos de análisis los cuales he listado en la parte izquierda abajo el que nosotros nos enfocamos por el momento es los análisis de costa efectividad y dentro de los análisis más comunes de health economic de economic evaluation de programas de salud se ven en el marco en el centro abajo varios varios análisis diferentes los cuales han salido del libro este en azul que les he enseñado uno de los libros más valiosos que yo he encontrado por si les interesa este campo es el libro de Briggs que enseño a la derecha rapidito aquí enseño un esquema bastante simplificado del workflow cuando uno hace análisis económico empiezas con la gente como Soledad o como Kate en Inglaterra con un modelo de transmisión y tienes la data tanto como tienen las características de una intervención una estrategia para para cuidar a la gente enferma tanto como para detener la transmisión y de ahí salen los números de casos que darían cada estrategia al tiempo que la gente sufre con la enfermedad las muertes y los números de recursos que se tienen que usar también para este tipo de estrategias como los exámenes y los tratamientos luego le ponemos como un layer o una capa de los costos y tanto como los resultados de los tratamientos para aquellos que logran ser atendidos en el sistema médico y con eso podemos entonces llevar a cabo un análisis de decisión un decision analysis no voy a profundizar muchísimo en el trabajo que he hecho en la enfermedad del sueño pero esto rápidamente hicimos un análisis de cuatro estrategias en cinco distritos de la República de Congo y ahora estamos llevando a cabo un análisis más global por todos los distritos de la República del Congo que sufren con la enfermedad del sueño pero como ven es una manera de ver cuál es el valor añadido con más detección activa o con control de vector aquí son rápidamente los resultados de los costos de este análisis y lo que hemos entendido es que estrategias con costos más altos al principio en muchas situaciones llevan a costos más bajos al término de unos 20 años como ven en la gráfica de a la derecha las estrategias que son la azul y la verde que de paso incluyen el control vectorial tienen un costo alto hay veces hasta tres veces dos veces más alto que la estrategia azul por ejemplo pero ya para el año 2035 al año 2040 recobramos los costos que hemos invertido en esta década porque podemos detener algunas actividades de detección en ese tiempo entonces este es uno de los insights de los mensajes que le damos a los donantes y a la gente que planea los programas que en algunos lugares aunque se vea muy 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 alto el costo por ahora llevará a ser mejor decisión aquí rapidito no voy a profundizar demasiado en lo que hay pero a la izquierda ven un mapa de los diferentes distritos que tomamos como ejemplo en este momento y cuáles son las estrategias óptimas dependiendo de su definición de óptima ya sean las estrategias óptimas para bajar los costos o las estrategias óptimas para asegurarse de la eliminación para el 2030 y por dicha no es tan difícil no es tan diferente la estrategia que hay que tomar por acá de estos y a la izquierda lo que estoy enseñando es simplemente el análisis de incertidumbre que hemos tomado como por ejemplo en Pomapungo o Uyala las decisiones son bastante fuertes cuál es la estrategia óptima pero en otros lados la decisión es un poquito menos cierta aunque parece como que se pueden tomar decisiones bastando la data que ya existe sin necesariamente hacer muchísima más investigación entonces los puntos claves es nada más que el análisis de decisión provee métricas con que podemos evaluar la eficiencia de las estrategias enfrentando como la eficiencia de esas estrategias comparadas con los programas más grandes de un país para ver cómo es que los recursos bastante escasos se usan y también nos puede ayudar a poner un marco y formalizar las incertidumbres que tenemos sobre la enfermedad y los recursos que van a ser necesitados para atender la enfermedad en general los queremos dejar con un mensaje en que hay una relación simbiótica no es que nada más respondemos a preguntas aplicadas o nada más respondemos a preguntas académicas o científicas sino que de estos ejemplos aplicados que enseñamos aquí hemos podido ver también paralelos y contribuciones a otras enfermedades y a la manera en que pensamos más globalmente sobre la salud pública en lugares con recursos escasos y podemos hablar después con soledad conmigo de las investigaciones que hemos hecho que aplican a otros campos y eso es todo con nuestra parte vamos a escuchar y y por y y y con y y Gracias.